Yo vegetal, pero jamás, pero jamás, pero jamás al olvidar De ti yo aprendí el amor y el cariño Para luego solo hundirme el dolor, en el olvido Lléndate mi vida de luz y caridad Para luego entregarme a la más oscura soledad Porque, porque me hiciste creer, porque me hiciste soñar Porque tuviste que enseñarme a amar Si hubiera preferido nunca haberte conocido que es Ya ahora sí tienes que estar muerto Mi jefe va a estar muy contento Y esto no se queda así Porque la plata, la plata lo hace todo hombre estrella Y yo voy a salir de la cárcel Llévelo al tarro Te voy Y póngamelo a pan y agua, mi teniente Gabriel Te voy a matar Policía de pacotilla Hay más hombre que el que se decide Y decorar la industria ciudadana Y ya se ha hecho crear el nombre Lo que es la cultura ecuatoriana Y ahora es la cultura balsarena En esto nos sentimos todos los balsareños Quienes tenemos a un ciudadano de este índole de esta naturaleza Y es por eso que se ha hecho merecedora esta medalla en nombre del pueblo Más conocido como platillo el verdadero Ahora sí soy millonario Ahora sí tengo plata para disfrutar Y ahora sí tengo dinero para votar La verdad sin ella no soy nadie Ahora entiendo una vez más Que a la mujer hay que amarla Hay que respetarla Hay que considerarla Hay que valorizarla en vida Porque Dios creó A la mujer para que sea una compañera idónea Bien decía mi padre, mi madre El doctor Juan Emerson Campos Mi querida madre Eugenia Estrella Carbo de Campos Que la mujer es como un vaso muy frágil Que hay que tratarla Que hay que saberlas considerar Que hay que mimarlas Que son muy delicadas A la verdad Como vuelvo y lo respeto Hijos míos Sin ella Y sin ella No somos nadie en esta vida Y el río Guay Iré Donde la patria Me necesite Donde los hombres Valientes van de verdad Bien hijos míos Esta es mi última misión Que dije en el barco Hemos llegado a la casa Del Dios vivo Israela Celestial Aquí cambiaré mi vida Y alabando Aceptaremos a Cristo En nuestros corazones Y guardaremos sus leyes Sus mandamientos Porque el amor a Dios Siempre perdura para siempre Bien padre Sigamos Te alabamos Señor Porque tu eres El retuño de Dios El rey de Dios Y el rey de Dios Y el rey de Dios Y el rey de Dios Que tu eres El rey de Dios El rey de Dios Que tu eres El rey de Dios Que tu eres Santo seré Porque santo Soy yo Jehová Vuestro Dios Aparece al Señor tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma De toda tu mente De toda tu fuerza Tu Dios Ha vencido Ezequiel Jonás Libro de Ezequiel 24 Mateo 16.4 Dios va El ejército es un hombre Honra, la gloria El poder y la alabanza Sea para siempre Jamás Amén Aleluya Emerson Emerson Eres tu mi Señor He visto tu fe Tu lealtad Y amor hacia mí Todavía no es tu amor Mira hacia el cielo Y recibe el poder del Espíritu Santo Lo compartirás con tus hijos Te haré la fuerza de Goliat Y de Sansón Seré feliz algún día El Espíritu de tu amada obra Volverá a la tierra En una nueva mujer Ella será tu compañera En todas tus luchas y batallas Y tú te llamarás en otra generación El Señor de los milagros Así es Así es Desea Abas El Espíritu de tu amada obra En el cielo Búsquese aquí el Jonás Él digará Y destruirán los diez mandamientos Tú predicarás a los dispersos en la tierra Y darás a los partidos de la casa de Israel Yo mostraré Aleluya Aleluya El Espíritu de tu amada obra Déjame entrar Para decirle adiós Ya no aguanto más Lo que es la realidad Por favor El Espíritu de tu amada obra